Y tras la denuncia de la comunidad educativa de la Escuela República de Finlandia por los casos de dengue en el centro educativo, el doctor Israel Sedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, se refiere a la situación del plantel. En el tema de vigilancia sanitaria, tenemos reportado que esta escuela, ubicada en el área de Paitilla, que es atendida a través de la unidad local sanitaria del Centro de Salud Local La Caja, que sí hay reportes de casos de dengue en lo que va del año, varios casos. No tenemos 20, 30, 40, 50 casos reportados en menos de una semana, que es lo que aparentemente se ha dado a entender. Los casos que tenemos, que son menos de 20, han sido en el transcurso del año y no hay una evidencia hasta ahora, según las últimas investigaciones, que el foco haya sido la escuela. Ciertamente, el equipo de saneamiento de la Región Metropolitana y del Centro de Salud de Local La Caja también ha hecho reportes de que la escuela, en efecto, maneja algunos temas de la gestión de las aguas, pero insisto, no hay un brote de dengue, no hay casuística que se pueda achacar a un foco específico de esta escuela. Sin embargo, siempre se les invita a esta escuela y a todas las escuelas, como estuvimos hoy acá en la Concepción, de que deben tener sus brigadas de verificación de criaderos y de seguimiento de casos, no solamente los de dengue, cualquier enfermedad que empiezan a presentar de la manera muy repetitiva, muchos estudiantes reportan al Centro de Salud.